Muy contento otra vez, un poco atrasado este año, nosotros siempre estamos después de Semana Santa, bueno, tuvimos que suspender el viaje de mayo por el tema del dengue más que todo, así que estamos preparados para viajar el 5 de agosto, por eso estamos acá una semana, vamos a estar hasta el domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, le pedimos a la población que nos dé una manito en lo que es más que todo alimento, porque el último mes de donación siempre juntamos alimento. O sea, en definitiva estamos buscando que la gente nos traiga de todo, menos ropa y libros, que tenemos muchísima cantidad. O sea, alimentos no perecederos es lo que más están necesitando. Alimentos no perecederos. Después en valores podemos decir bicicletas, que no es un juguete allá sino un medio de traslado, las escuelas son rurales, tenemos 7 escuelas y bueno, los chicos viven muy lejos de las escuelas y una bicicleta ayuda mucho, colchones, frazadas, zapatillas, bueno, de todo un poco, vajillas también, porque necesitamos vajillas para los comedores y para la misma mamá y papá de los chicos. Bueno, entonces este año el pedido es muy especial porque ya estamos pidiendo vajillas porque no tienen ni siquiera a veces un plato para comer, para servir la comida, manteles, sábanas, todo lo que sea ropa de cama y colchones, que a veces la gente no sabe qué hacer cuando los cambia. Sí, en realidad sí, es muy específico porque tenemos el camión casi completo, el que va para allá, pero bueno, la necesidad del alimento es importantísimo. ¿Qué pasa con el agua? No, el agua está bien, estamos bien de agua. Artículos de higiene sí, el alimento que nosotros teníamos juntado para mayo, cabe aclararlo, lo hemos repartido porque al suspender el viaje tuvimos que destinarlo a otros comedores y lugares acá que necesitaban. Y ahora estamos sin alimento, por eso queremos puntualizar el alimento no perecedero.